¿Qué es la visita de embarazo? Como hemos comentado en las cápsulas previas, para evitar que acudas más de la cuenta a los centros sanitarios, vamos a hacer varias visitas vía telefónica, tanto en atención primaria como hospitalaria. Es importante que tengas actualizados el teléfono, tanto en el hospital como en el ambulatorio, porque esa va a ser nuestra vía de contacto. La primera visita de embarazo te hará una comadrona, vía telefónica, siempre que sea posible. Esta te preguntará sobre tus antecedentes, la historia clínica y te dará toda la información e educación maternal necesarias. Además, te programará las pruebas de primer trimestre. La primera analítica se realizará en tu centro de salud más cercano, alrededor de las 10 semanas. La primera ecografía se realizará en tu ASIR, hospital de referencia. Ahí aseguraremos de cuántas semanas estás y que el bebé esté bien. En esta misma visita, te daremos los resultados de la analítica del primer trimestre y se calcularán los riesgos de síndrome de Down y de preeclampsia o síndrome de hipertensión del embarazo. A las 16 semanas, tu comadrona se pondrá en contacto telefónico contigo para ver cómo estás y que valoreis conjuntamente cómo ha ido el primer trimestre.